Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 6 de octubre. La policía del régimen secuestró al sacerdote Álvaro Toledo, parroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Ocotal en Nueva Segovia, horas después que se pronunciara durante una misa sobre los múltiples arrestos de sacerdotes de la diócesis de Estelí. Ante la noticia de los padres Iván Centeno y padre Julio Norori, decirles que están bien en el seminario. El padre Leonardo Guevara tenía ya más de cuatro meses de estar en el seminario y ha sido devuelto. A partir del próximo sábado estará haciendo sus servicios en Catedral donde estaba. Perdemos dos, nos regresan uno. Y también pido al Señor, por supuesto, por esas parroquias que están sin sacerdotes. Toledo fue sacado de la Casa Cural a las 10.30 de la noche de este jueves, según Radio Estéreo Fe, que pertenece a la diócesis de Estelí. Este es el cuarto sacerdote arrestado por la dictadura en una semana. Los demás son los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí que tienen por cárcel el seminario de Fátima en Managua y el padre Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega, recluido en el complejo policial Faustino Ruiz de la Policía en Plaza del Sol en Managua, según fuentes vinculadas a la Iglesia Católica. La dictadura liberó al sacerdote Leonardo Guevara Gutiérrez, quien estaba bajo supuesta investigación desde hace casi cinco meses por asuntos administrativos de la extinta Cáritas diosesana de Estelí. Guevara Gutiérrez es vicario de la Catedral de Estelí y fue detenido por la policía en mayo pasado, una semana antes de que el régimen acusara de supuestos delitos de lavado de dinero a la Iglesia Católica. En ese contexto, también fue detenido otro sacerdote y seis laicos más. Guevara permaneció bajo custodia de la policía por más de cuatro meses en uno de los seminarios que tiene la Conferencia Episcopal de Nicaragua en Managua. En todo ese tiempo, la dictadura no ha presentado ninguna prueba ni evidencia del delito que acusa a la Iglesia, que es víctima de una cruzada represiva del régimen. La activista y periodista iraní Nargis Mohamadí recibirá el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos de las mujeres en Irán, anunció el Comité del Nobel en Noruega. El galardón recompensa a Mohamadí, que está en prisión en su país por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos. El comité declaró que el premio a esta activista y periodista reconoce a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático de Irán contra las mujeres. Para 2024, ocho expresidentes de Costa Rica, incluyendo el Nobel de la Paz, Oscar Arias, propusieron al Comité del Nobel nominar a este galardón al obispo y reo de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega, Monseñor Rolando Álvarez. El obispo está bajo prisión condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados en venganza por negarse a aceptar el destierro. El Producto Interno Bruto per cápita de Nicaragua sigue ocupando el penúltimo lugar en América Latina solo superando al de Haití y por detrás de Honduras que cada vez alarga su distancia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, el per cápita en Nicaragua solo se ha incrementado en 324 dólares al pasar de 1.913 dólares en 2014 a 2.255 en 2022, lo que representa un crecimiento acumulado en 10 años de 14.2%, que no es suficiente para que el país sea capaz de sacar de la pobreza a grandes cantidades de sus ciudadanos y para que deje de ser la segunda peor economía del continente. Aunque es muy difícil que la economía haitiana crezca lo suficiente para alcanzar a la nicaragüense, también lo es que crezca la economía nicaragüense para alcanzar la hondureña. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. Un artículo del medio alemán DW en español detalla que Alemania tiene 2 millones de puestos de trabajo por cubrir y que el país está reformando sus leyes de inmigración para ofrecer procesos de visas simplificados y nuevas oportunidades para trabajadores extranjeros calificados, lo que se ha vuelto un destino atractivo para nicaragüenses en búsqueda de oportunidades. En Nicas Migrantes de Confidencial te contamos por qué Alemania es una opción para los nicas que desean estudiar o trabajar en Europa. Puedes visitar nuestro artículo en confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.